Estamos en el mes de mayo del 2024, y aquí tenemos a Marcelo Ebrard, un personaje maravilloso político y a nuestro presidente, antes de Manuel López Obrador, y me dio mucho gusto hacer un público en el mes de mayo, y yo soy un director del proyecto, yo lo hago público lo que yo soy, toda mi vida he dicho algo por alguien, créanmelo, toda mi vida he dicho algo por alguien, nunca he hecho las cosas negativas, y yo provengo, yo nací en Villanueva Zagatecas, a la edad de 12 años llegamos a Aguascalientes, me da mucho gusto hacer un público yo, y yo, yo lo voy a pedir a todas las personas de Villanueva Zagatecas y los alrededores, no vayan a votar por Miguel Ángel Torres Rosales, no voten por él, él es mi hermano, yo lo conozco, él es una persona negativa, él fue a Cuba y en otros países para aprender las cosas negativas, fíjense bien, él fue a Cuba, a otros países para saber hacer las cosas negativas, tengan mucho cuidado, hay personas de Villanueva y a los alrededores que se mueren, ah, porque lo llevan al doctor y al siguiente día se murieron, no volvieron ese mismo día, tengan cuidado, sepárense del Miguel Ángel Torres Rosales, háganlo a un lado, el hecho de que una persona que anda de candidata a la presidencia municipal es una mujer negativa, tengan mucho cuidado, de verdad, no voten por ningún que no sea de Morena, voten por Morena, tenemos como gobernador a David Montero, y la verdad, pues mi relación no me respeto para ese gobernador, es un gobernador maravilloso, Zacatecas es muy grande, es muy grande Zacatecas, muchísimos municipios que hay, gracias a David Montero, ha cambiado el panorama y estamos haciendo las cosas bien, tengan mucho cuidado, las personas de Villanueva Zacatecas, no vayan a votar por el PRD, no vayan a votar por el PRD mis amigos, son personas negativas, Miguel Ángel Torres Rosales, él es mi hermano, yo lo conozco, tengan cuidado, no vayan a votar por él, por eso les digo, tengan cuidado, él sabe hacer las cosas negativas, él aprendió en Cuba y en otros países para hacer las cosas negativas, para que la gente se muera, tengan mucho cuidado, yo lo hago público lo que hago, lo que yo soy, yo soy tú, les doy para la voz, yo soy el iniciador, creador de Morena en Aguascalientes, Conora y a la feria, se me da mucho gusto, soy lo público lo que hago, lo que yo soy, yo soy Tioruñez del proyecto La Voz, estamos en el mes de mayo, no vayan a votar por el PRD, las personas de Villanueva Zacatecas, no voten por ellos, Miguel Ángel Torres Rosales, el candidato, es una persona negativa, tengan cuidado con él, tengan mucho cuidado con él, es una persona negativa, yo soy Tioruñez del proyecto La Voz, en Aguascalientes, yo nací en Villanueva Zacatecas, y me da mucho gusto, toda mi familia pertenece a Villanueva Zacatecas, Tioruñez del proyecto La Voz, y yo le digo a la gente, pórtese bien en los mismos convenciones que Dios los bendiga, y no voten por el PRD, voten por Morena, tenemos un gobernador maravilloso, David Monreal, Tioruñez del proyecto La Voz. La Voz.